Hola, buenos días. La canción que voy a tocar a continuación se llama Renunciación y es del maestro Antonio Valdés Herrera. Esta canción es como la canción más bonita o si no la más bonita, la que más satisfacciones le ha dado en su vida como compositor. Bien, todo lo referente al maestro Valdés Herrera lo comenté en la canción que grabé que se llama Con mis propias manos. Entonces ahora voy a aprovechar así como para informarles cómo trabajo y qué hago, cómo es que las canciones llegan a feliz término. Estamos escuchando el sonido de acordeón. Sonido de trompeta. Mis bocinas andan fallando, pero cualquier ratito las repongo. Miren, aquí ya tenemos Sonido del saxofón. Flauta. Flauta. Flauta de pan. Y así, de aquí saco todos los instrumentos. Entonces algunas canciones las grabo en sonido de piano, otras en sonido de órgano, otras en sonido de acordeón, otras en sonido de saxofón, otras con sonido de trompeta. Ya va bajo mi creatividad de poner los instrumentos y todos los adornos de las canciones pues son de mi creatividad. Eso sí, cabe aclarar y lo recalco, siempre, siempre toco al 100% las notas del compositor. Respeto al 100% la melodía del compositor. Ya en lo que me doy lujo y me aloco un poco es en escoger el ritmo, en escoger los instrumentos, en ponerle los adornos, a jalar instrumentos para los adornos, por ejemplo, el bajo, pues el bajo también sale de aquí. La guitarra, pues la guitarra también sale de aquí. Re mayor, do mayor, sol, fa. Y así entonces, según el ritmo, pues aquí también escogemos el ritmo, un ritmo de, un ritmo de bass, o puede servir también para canción ranchera. Bueno, ya les platiqué un poquito de mis peripecias para grabar las canciones. Este, bien, espero que les guste la canción que voy a interpretar, que se llama Renunciación. Está muy, muy bonita. Renunciación Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.